hola qué tal bueno si estás en tu sting con ganas de jugar algún juego en plan que dices esta noche toca vicio pero le das doble clic le das a jugar y no te abre se queda como embobado este me está como pensando pensando y no te da nunca el juego bueno seguramente es casi al 100% es problema de caché cómo se soluciona este problema vale para hacer esto tenemos que venir donde dice steam vale y aquí tenemos que venir en parámetros parámetros que nos abrirá este otro menú de aquí venimos a descargas vale y aquí te trata vamos a buscar donde dice borrar caché de descarga borrar caché de descarga poder ser problemas al descargar o iniciar aplicaciones que bueno pues si no es nuestro problema una cosa tener en cuenta nos va a vamos a tener que iniciar steam de nuevo es decir poner nuestro usuario y contraseña si no te acuerdas ojo igual no lo hagas primero encuentra cuál es tu usuario y contraseña porque yo ahora mismo no lo sé si le doy aquí me va a borrar el caché me va a solucionar el problema pero tendré que iniciar sesión con mi usuario y contraseña de nuevo que lo tienes que saber vale así que pues eso le vamos a borrar caché le vamos a confirmar y aquí ya pues se te soluciona el problema casi seguro yo no lo voy a dar porque yo no tengo ese problema si lo decía por ti para ayudarte así que nada muchas gracias por el vídeo de la visita autos y te ha servido suscríbete y nos vemos en la siguiente si no lo has conseguido escríbeme también a ver si entre todos podemos solucionarlo y a ver qué error te da si te haga un error vale hasta luego